...algo después de un tiempo es al expresidente Fernando de la Rúa, discúlpeme pero me tienta este tema. Hicieron varias fotos de los últimos momentos antes de irse de la Rúa. Un lector de la revista Gente encontró algo espectacular en el cajón más íntimo de Fernando de la Rúa. Mirá. La plaza de Mayo explotaba, el país se incendiaba y la represión ya se había cobrado cinco víctimas fatales. El ya renunciado Fernando de la Rúa se disponía a abandonar el despacho y acompañado por el fotógrafo oficial decidió sacarse sus últimas fotos en el poder. De la Rúa abrió y cerró el cajón, pero algo quedó registrado. En el cajón presidencial, además de libros, papeles y objetos comunes, Fernando de la Rúa guardaba dos muestras gratis de Optimina Plus. Se trata de un vigorizante masculino, indicado para tratamientos de impotencia por problemas psicológicos o de estrés. Hoy, alejado de las tensiones y tras un viaje por las playas paradisíacas de la República Dominicana, es seguro que de la Rúa ya está disfrutando de una vida plena y activa. Esta es la cajita nueva, ¿no? La versión actual de la Optimina Plus. Sí, por lo que me quita tenía una parejita contente. Tenía unos enanitos. Sí, contente. Joimbina, polen, ginseng y vitamina E. Ahora, lo terrible de esto, más allá del problema que pudiera haber tenido, o pueda seguir teniendo el señor expresidente, es que tenía contraindicaciones para personas cardíacas y él había tenido problemas. Queremos aclarar que, como lo anunciamos esto, en un instante anduvo dando vuelta hoy por muchas radios, porque realmente la foto era parecida o es un hallazgo. Llamó la señora, la mujer, la esposa, de un funcionario que estaba pegado a de la Rúa, en su momento, a decirnos que a ella le consta que esa foto es trucada. No sabemos a qué se refiere, si a la foto que aparece hoy en la revista Gente, recién ahora, si no podíamos cotejarla, es la misma foto que en su momento. Porque esa foto salí publicada de todos lados. ¿Están los enanitos de Optimus Plus? Ahí está, ahí está. ¿Qué simpático? Este es Joimbina. Sí, vitamina E, ginseng y polen. Le podemos presentar uno a bellota, otro a bombón, pero nos sobra una, ¿no? Y esa la podemos dejar para... ¿Para quién? Bueno, más allá de... Gracias. 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 Gracias.